Hola, ¿qué tal? Gente bonita de internet, bienvenidos a AsteguayTV, su canal de confianza, donde el entretenimiento y la cultura siempre van de la mano. Hoy vamos a hablarles de este libro que se llama Dune. Pops, se dice Dune, quírete rey. Ok, Dune, así que, Cristian, échame la música y comencemos. Bueno, como ya oyeron, vamos a hablar de Dune, este libro hermoso, escrito por Frank Herbert, por allá de los años 60. Este libro fue muy sonado y en su tiempo fue toda una revolución, hablaba de cosas espaciales, era una ópera espacial llena de poderes, no magia, yo creo que es más como poderes, de esos que no se veían desde Tolkien, entonces es algo bastante padre. Todo esto empieza alrededor de un planeta que se llama Arrakis. Arrakis es conocido mejor como Dune, un lugar donde se da muy bien una especie. Esta especie lo que hace es abrir la mente de las personas y poder ver más allá. Dune es el nombre local con el que todo mundo lo conoce, entonces ahí es enviado nuestro protagonista, el cual va a ser este de acá. Paul es hijo de una Bene Gesserit. Estas muchachas son criadas toda la vida para tener estos conocimientos y pasarlos de heredera en heredera. Pero esta chica, la mamá de Paul, decidió tener un varón. Ah, porque en este mundo sí pueden decidir quién es. Todo gira alrededor de Arrakis, este planeta que es nuestro protagonista principal, que es Dune. Dune es mejor conocido así por toda esta gente que vive en él. Dune es el más y el mejor productor de la especie. Esta especie les da ciertas habilidades telequinéticas y otro tipo de habilidades que en las cuales... No te quiero hablar porque el libro va a ser muy específico en cada quien y cómo las va a ir desarrollando. Tiene su propio lenguaje. Es muy importante que sepas que este libro, a pesar de que tiene su propio lenguaje, tiene un glosario al final que te va a explicar cada cosa. Va a parecer un poco confuso al principio, pero si le das tiempo y buscas las palabras te vas a dar cuenta. A partir de que empieces a leer este libro, vas a irlo descubriendo conforme vas avanzando en sus páginas. Tal vez va a haber momentos en los que no entiendas qué está pasando porque el libro empieza en una situación específica, la cual es la prueba que le van a hacer a Paul. Pero si le das la oportunidad, junto con lo del glosario, es un libro muy para nerds, tal vez, lo sé. Y no quiero que creas que va a ser pesado por eso. Pero se han intentado hacer muchas adaptaciones fílmicas en este momento. Este chico de acá es el que va a ser nuestro protagonista. Este es este de acá. Y en un momento más les voy a enseñar el libro. Esta copia es de hace, literalmente es de hace 20 años, es desde el 2001. Y la sacó en ese momento de bolsillo. Ahorita mismo de bolsillo también la está sacando igual con una mejor portada, la cual está aquí. ¿Sí? Y también está sacando la segunda parte, que es esta. Y la tercera parte, que también está acá. Ya basta. Pero bueno, estas tres partes. La primera, como viste, es Dune. La segunda es El Mesías. Y la tercera parte, Hijos de Dune. Está mirando un paquete, el cual el precio va a aparecer por este lado. Y tú lo vas a ver. Lo puedes encontrar en muchas librerías comerciales, las cuales son Porrua, son Sambors, son Gandhi y demás. Mira, la verdad es que este libro iba a ser de tres partes, pero Frank Herbert, al ver el éxito, decidió hacer seis. Pero la mayoría de la buena historia está en los tres primeros, que son los que están en este paquete que te estoy mencionando. Dale la oportunidad al libro, ya que está muy bien escrito, a pesar, quiero que entiendas que fue escrito hace más tiempo del que tienen muchas de las películas y muchos de los libros que tú conoces. Así que tiene un lenguaje muy moderno para su tiempo y realmente creo que eso es lo que más le gusta a la gente. Y la verdad está muy, muy bien pensado el libro. Se lo recomiendo bastante. No quiero hablarles demasiado, porque la historia sí es una historia clásica, es una ópera intergaláctica, la cual está muy padre. Ahorita está en el cine, hoy justamente, que estamos haciendo este video, ayer fue el estreno, pero ahorita lo puedes encontrar en cualquier lugar, como les dije al principio, estás invadido ahorita de trailers. Y los protagonistas que tienen son este chico, que siempre se me olvida su nombre, y Zendaya, y Momoa, y también a Josh Brolin. Y la verdad tiene muy, muy buenos actores, y todo el mundo está esperando esta adaptación, ya que todo el mundo quiere que sea lo que siempre, y le hagan honor al libro, no lo que siempre estuvieron esperando para verlo. Así que tú vas a tener la última palabra. Pero Pops, ¿por qué ver algo que ya han visto todos, güey? O sea, no está chido. Ok, yo sé que tú lo has visto todo y que seguramente ya conoces cada cosa de la que estamos hablando, pero no, esta vez va a ser algo diferente. Pero al final, lo que yo piense, o lo que piense este imbécil, no importa. Tú tienes la última palabra, pero sí te recomiendo que empieces por el libro, ya que el libro va a tener cosas que no van a poder abarcarse en toda la película. Recuerda, son tres libros. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado esta recomendación, y si ves la película, dime si está buena, si te gustó. Si tú ya leíste el libro, dime si llegó a tus expectativas, y si no, también dímelo. Mira, aquí está la cajita de comentarios, quiero saber todo de ti, cuéntamelo. Tú sabes que me ayudas mucho, te pido por favor que te suscribas al canal, y que por favor nos des a la campanita para que sepas que cada uno de nuestros videos van a estar siempre contigo. Recuerda, yo soy El Cachi, soy Irrepetible, y esto es Asteway. Si no tienes nada más que hacer, ven y Asteway aquí, en Asteway TV. Nos vemos. Bye.